Amores que tal como estan? Espero que esten super bien Pues bueno este video es para enseñarles principalmente como es mi maquillaje del diario Y por favor si les interesa sigan viendo Amores que tal como estan? Yo soy Dani y bienvenidas al canal Y bienvenidos al canal por supuesto Pues el dia de hoy queria hacer como que un video de maquillaje Porque a mi me encanta el maquillaje aunque casi no me maquillo Es muy extraño eso pero bueno Entonces vamos a comenzar Ya previamente me he enjuagado mi rostro Para que no este sucio el momento de maquillarme Y tambien ya hidrate mi rostro con un poco de bloqueador solar Y me puse esta cremita que esta aca Que se supone que es para las ojeras Llevo como casi un mes usandola y no me funciona Pero el chiste es que mi ojo o el area de la ojera se vea mas descansada Ya que yo la tengo bastante prolongada Y ya es como que genetica Pero bueno Entonces yo normalmente en un maquillaje del diario Yo no ocupo como que base me da ojera ultimamente Asi que ocupo correctores Ocupo tanto de barra Que es esta de aqui Es una barrita Bueno Una tirita con 4 correctores diferentes Enseguida se los muestro Este es un iluminador Esta es la que yo ocupo como base Que es tono beige para las ojeras Este es un corrector blanco Igual para iluminar Y el tono amarillo Entonces yo ocupo ese Y lo combino con un poco del corrector liquido Asi que vamos a comenzar Aquí tengo igual un espejito Para irme viendo Asi que vamos a ir rapido Yo normalmente si Me lo aplico Ya ven Listo Me lo aplico por todo el rostro En rayas como sea El chiste es que Me sirva como base Y es que a mi En realidad no me gusta tanto La full coverage Que es la base Una cobertura alta Entonces yo nada más Me lo voy aplicando Y también me lo aplico En el área de la ojera Y me disculpen Si hago caros chistosos Pero ya saben que Si no, no puedo No me siento que me haya maquillado Y también lo combino Con un poco de corrector Líquido Y este es de Verónica Conti En el tono piel Yo espero que allí se vea Por ahí Y las otras barritas Las compré en el catálogo De Arabella Así que Me gusta combinarlo Porque siento que es una Mejor difuminación O al menos que sea Mi imaginación Pero Como les digo Voy a poner igual El área de la ojera Fíjense que Para mí No hay como que poder Que tape mis ojeras Porque En serio Son muy marcadas Voy a poner Un poco A los laterales Listo Y ahora Con una esponjita Ya previamente Humedecida Es esta Solo que es Algo Durita Ahorita se los voy a mostrar Y bueno A ver a que me refiero Espero que escuchen O sea Esto antes me lastimaba Me lastimaba yo misma Mis ojeritos Pero ya Ya le agarre el modo Así que Vamos a comenzar Difuminando Lo de nuestro ojito A toquecitos Algo que también No les había comentado Es que ya me hidrate Pero obviamente También los labios Porque hoy Me voy a poner Un labial mate Entonces Yo siempre que ocupo Labiales mate Pongo algo de Chapstick O Un balsamo labial Miren la diferencia La mitad Ya esta difuminado Y la otra mitad No Y este Yo casi como No ocupo Los labiales Líquidos mate Porque siento Que se me reseca Mucho mis labios Entonces Normalmente Ocupo Labiales normales De De barrita De esos Que son cremositos Y ya yo mismo Los hago mate Y ya saben Como que Yo agarro el truco De ponerles algo De De talquito Para beber Para que Ese Labiales Hagan mate Y no se me transfiera Tan fácil Obviamente Al momento De que yo coma Se me va A hacer Como que Se me va A ir volando Ese labial Porque Porque yo Normalmente Lo matifico Así Pero bueno Igual me gusta El resultado Y es mejor Porque mantiene La cremosidad De la cremosidad Del labial Y mantiene Hidratados Nuestros labios Y ya está Todo difuminadito Y ahora Voy a agregar Para que No me vea Tan pálida Voy a agregar Este corrector Fíjense Que los Correctores De verónica Conti Casi No tienen Cobertura Por si Quieren Comprar uno Pero Quiero que sepan Que casi Para mi No tiene Cobertura Pero los De barra Si son muy Buenos Y yo tengo Este Que igual Es de verónica Conti Y es El tono Más oscuro Porque yo Es el que pedí Para contornear Mi rostro Aunque en realidad Es un tono Más tirándole Al naranjadito Yo lo ocupo Como bronceador Y para darle Color a mi Cara Porque de seguro Se ve toda pálida Entonces vamos A comenzar Desde acá Hasta acá Y lo mismo Voy a hacer Del otro lado Desde acá Y también Obviamente Lo agrego En Este La frente Y un poco Los laterales Aunque yo Si lo remarco Demasiado En esa parte Y pues Bueno Igual Con la misma Esponjita Voy a ir Difuminando Yo no soy Como que De esos Videos Tan Tan Chéveres Que se ven En internet Que Que las youtubers Se ponen Todos los correctores Y después Se los difuminan No Yo voy Como que Uno por uno Porque siento Que si no No me va a salir Literalmente Esto lo voy Difuminando Hacia la parte De arriba Desde el área De la mandibula Hacia acá Me voy Acercar Otro Poco Más Hasta que Lo vea Difuminadito Igual El otro Lado Y En la misma En el área De la Mandibula Y Nuestro cuello Y Vamos A Seguir Para Seguir Que Este Todo Bien Difuminadito Y Voy A Seguir Con Otro Corrector Que Este Es Nuevo Y Este Este Agón Pero Este Yo Lo Ocupo Como Prebase Para Las Sombras Y Es Lila Es Para Cubrir Creo que Areas Rojas Si no Recuerdo Algo Así El Verde Es Para Areas Rojas Pero Este Era Igual Para Manchitas Algo Así Lo Siento Mucho Entonces Esto Lo Voy A Ocupar Como Crebase A Ver Si Me Queda Como Todo Blanco Lo Que Tengo Que Decir Es Que Es Muy Suavecito Y Este Lo Compre En Abón Creo Que Es Del Ideal Face Entonces Uy Voy A Difuminarlo También Pero Con La Esponjita Oiga No Quedo Tan Morado Como Yo Pensaba Y Ya Ahora Si Voy A 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 Que Son Igual De Color Tren Que Son Dabón Estos Se los Enseño Nada Más Que Yo Los Hice Polvito Lo Poco Que Me Quedaba Y Se Me Hace Más Factor Porque Me Cubre Más El Área De Ojera Así Que Vamos A Ponerlo Con La Más Esponjita Porque Yo Tengo La Costumbre De Que Siempre Que Me Maquillo Las Cosas Que Ocupo Como La Brocha Para Base O Esponjas Para Difuminar Correctorios Las Lago Siempre Porque Se Me Hace Higiénico Y Aparte Cada Vez Que Ocupaba Por Segunda Vez En Otro Maquillaje Las Esponjas No Me Gustaba El Resultado Que Terminaba Bueno El Acabado Mejor Dicho Entonces Por Eso Como Que Ya Me Quedo Esta Costumbre Y Ya Se Ve Mejor Tapada La Ojera Si Se Dan Cuenta Entonces Con Esto Pulvito Es El Tono Más Clarito De Color Trend Que Es Golden Caramel Es El Más Clarito De Todos Y También Pongo Un Poco En Mi Nariz Para Sellar Un Poco Esa Área Y El Área De Las Del Parpadito También Para Sellarlo Sellar El Corrector Que Hemos Puesto Y Voy A Aplicar Un Poco En La Frente Porque Ahorita Como He 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 Salor Bueno Yo Literalmente Siento Que Hace Mucho Calor Lo Voy A Aplicar En La Frente Y En Las Areas Donde Quiera Limpiar Por Ejemplo Aquí Donde Puse En Mesa Del Corrector Allí Lo Voy A Agregar Y También En Esta Area Y Con Y Ahora En Lugar De Este Un Polvo Clarito Voy Aplicar Lo Contrario Que Es El Más Oscuro Y Es Así Igual Es De Color Tren Y Es De Abón Y Es En El Tono Tropical Beach Que También Es Uno De Los Más Oscuros Hay Tres Tonos Y Yo Tengo El Más Oscuro Y El Más Clarito Este Lo Ocupo Para Sellar El Área Donde Pusimos El Corrector Este De Bronceado Yo Nunca Ocupo Las Borlitas Que Tienen Que Son Estas Yo Nunca Las Ocupo Siempre Saco Una Brocha O Con Estas Cositas Entonces También El Área Donde Aplicamos Eso Y Con Lo Que Queda La Esponjita Voy A Tratar De Contrullar Mi Nariz Ahí Está Eso Es lo Que Yo Hago Siempre Con Los Contornos Y Lo Siento Pero Necesito Que Por La Se Me Que O Algo Entonces Ahorita Con Una Brochita Como Esta Que Es Para Polvos Que De 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 Se Le Des Pacho Todo Era Un Empaque Muy Bonito Y Esta Es De Amos No Recuerdo El Un Para Difuminar Todo Muy Bien y listo ok y posteriormente ya voy a comenzar en el área de los ojos aquí tengo mi cosmetica así que de aquí voy a ir sacando las cosas que necesito primero empiezo enchinándome las pestañas y como mis pestañitas son súper súper chiquititas si le doy varias pasadas obviamente antes de que me ponga la máscara de pestañas porque para nada les recomiendo que se les enchinen después de eso porque se les pueden quebrar y pues sus pestañitas se van a debilitar y voy a pasar con un cepillito que tenía de una máscara de pestañas también que es este ese cepillito yo lo lavé para cuando me enchinaba las pestañas por si se me quebró una que se quede en el cepillo y aparte me ayuda a separarla súper súper bien perfecto ahora déjenme acerco un poco más para que vayan viendo igual el maquillaje de los ojos y pues para esto voy a ocupar esta paletita que es de natural pure beauty que la compre en arabella y es de la colección de orquídea y esta se llama orchai collection y trae unos tonos muy bonitos nomás que se me cayó y parece quebró ya saben y voy a andar ocupando una brocha súper sueltita como esta y voy a ocupar este cafecito que tenemos acá como tono de transición también quitamos excesos y vamos a comenzar y en lo mismo vamos a hacer con el otro ojito obviamente este es el tono que más ocupo de esta paleta porque es muy bonito y sirve perfecto como tono de transición y voy a poner una segunda capita pero solo en una área específica para que se vean más potentes de un lado que del otro no olviden siempre sacudir el exceso porque si ustedes ya pusieron o son como yo que ponen primero toda la base y todos los correctores se va a arreglar el maquillaje yo creo que ahí se ve bien ahora con una paletita que esa es de Amos o Amos y como ustedes le digan o le llamen es esta esta fue una de las primeras paletas que mi hermana me regaló para maquillarme aquí no era en el espejo pero es en forma de pavo real y si se dan cuenta están muy gastaditas pero son súper súper bonitas entonces voy a agarrar una brochita gordita como esta y voy a hacer la combinación de dos colores que son los más fuertes de esta paleta y solo lo voy a poner en la cuenca o en la parte donde se sume nuestro ojito y voy por ejemplo a ocupar esta que está hasta acá atrás este igual saco de exceso y de este lado voy a ocupar este de hasta acá atrás el último y voy a empezar a aplicarlo para que le de un poco más de profundidad aunque a mi niñas me toca como que subir un poco más los tonos de las sombras porque mi párpado es bastante caído así que vamos a tener que subir un poco más esos colores y voy a pasar dos veces estos tonos para poderlos subir bien entonces vamos a proseguir ahí se ve se ve más de este lado de hecho pero se ven los tonos y todas estas sombritas de Amos tienen shimel bueno en realidad son satinaditas entonces por eso estas sombras las aplico más en esta parte y las de extracto de orquilla también tienen pues tantito brillo pero la café se ve más mate y es la que ocupa por eso como tono de transición y vamos con el otro ojito y vamos a aplicar otra segunda capa yo nomás ocupo como que puros tonos cafecitos que sean como neutrones para que no tenga conflicto alguno de que el café al menos para mi combina con todo y pues vamos a proseguir ahí se ven más o menos los tonitos y ahora amores voy a ocupar otro tono cafecito pero este es como que muy brillosito y es de esta también que es de Natural Pure Beauty que es de la misma línea que es de Arabella y este lo acabo de comprar de hecho están nuevas son un trío de sombras con extracto de manzanilla aunque refleja mucho lo dejen lo quito y pues vamos a ocupar el tono cafecito pero tengo que humedecer previamente mi brochita y yo lo hago con agüita normal listo voy a aplicar el tono cafecito porque es muy muy brillosito porque ahorita les hago los swatches de seguida antes de comenzar café amarillo y el rosita es el más tenue este y este entonces vamos a ocupar el cafecito porque es el que más brilla y pues nuestro look es tono cafe así que por cierto se me olvidó decirles que lo estoy aplicando con una brochita de gotita yo le llamo así pero es como muy tupidita y es como para poner el corrector en el área que no puedas aunque no alcance tus brochas normales así que esto la voy a aplicar solo en el párpado móvil y casi no se ve ahorita les hago un acercamiento pero esto es como que lo más fácil es lo fácil lo más fácil es lo fácil ufff 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 es un tono bien tenue la verdad pero es muy muy bonito y si quieren para darle más color pueden agregar como que voy a hacerlo con la misma brocha así que me van a disculpar voy a agarrar un tono cobre como el que está aquí en medio este de acá y se los acercó es este que está aquí es el que voy a aplicar a partir de la mitad de la cuenca del ojo o en medio para que se vea un poco más de color y no haya problema y así y así más o menos voy a ir quedando nuestro look amores ahora sí voy a pasar a iluminar y el arco de la ceja yo normalmente no me depilo la ceja ni nada por el estilo porque no me gustan en realidad mis cejas me gustan tal y como son y solo la peino le pongo un poco de cera para que no se me vaya a hacer toda así fea entonces con una brochita que dejen la encuentro no no quiere salir la brochita es esta la metió al revés voy igual a humedecerla para que agarre más el tono y es un tono súper bonito que es el tono de hasta acá que es súper súper hermoso es este este de aquí entonces con este voy a llevar el producto yo misma me hago bolas amores así que me van a disculpar y voy a comenzar voy a comenzar y lo mismo voy a hacer del otro lado y lo mismo voy a hacer del otro lado y también con esta vez me voy a iluminar mi lagrimal y creanme que esto da una luz increíble en su miradita voy a hacer mover es como actuando champán o algo así yo creo que si veo la diferencia entre un ojo y el otro y lo aplique con una brochita para la aguja así que vamos a seguir vamos a seguir y voy a aplicar nuestra máscara de pestañas y yo ocupo esta que también es de natural pre beauty que es con 5 aceites esenciales es este la verdad me encanta se sube muy bien las pestañas y te adoro el grueso dentro de lo que cabe y ahora les enseño las diferencias entre uno y otro que quitaron muy bien los excesos porque si no 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 simplemente no acostumbró a delinearme eh mis ojos entonces a la parte de abajo con un este un un delineador café también solamente lo pongo en la línea del agua y eso es como que para que le de más vista a mi mirada y ocupo este que es de ara belleza que es tanto un lápiz para cejas como para ojos y es café que ahorita como estan muy lejos ahorita se los voy a mostrar para que vean mas o menos como me queda y y pues proseguimos y voy a aplicar un poco de bronzer o bronceador y es este de visu que es en el tono 01 rayos de sol es un iluminador no iluminador una iluminación muy bonita la que te da porque casi todos los productos que tiene visu tiene brillito entonces es como que es atinadito y es muy muy bonito como les digo es el 01 rayos de sol y vamos a seguir yo lo ocupo con esta brocha diagonal que es la jayka numero 3 de organics y y y y de hecho acá tengo otro espejito así que voy a aplicarlo desde acá hasta acá y y y y eso y fíjense que esos productos de visu dentro de lo que cabe son económicos eh si vas al centro de la ciudad de mexico porque pues yo yo no vivo hasta allá yo vivo en el dentro del estado eh si vas a la ciudad de mexico y lo encuentras en mayora te sale muchísimo mas barato creo que estos productos te salen como en 20 pesos porque acá normalmente yo los este encontre creo que en 35 pesos pero bueno es entendible porque pues gastan en pasaje en ir hasta allá y lo que queda voy a aplicarlo básicamente en el área de la papada y con una brochita que va a ser la misma del polvo voy a tratar de difuminarlo así quedó súper súper marcado y ahí está y ya una de las cosas así para finalizar voy a aplicar este un poco de iluminador pero antes se me olvidaba lo siento voy a aplicar un blush que es este de visu también y es el tono 10 frambuesa ya no se ve atrás niñas es el primer eh blush que he tenido y la verdad son súper buena calidad son súper suavecitos y aparte eh traen bastante producto porque imagínense ya llevo tiempito con él obviamente también tienen que ir este desinfectando todos sus utensilios de maquillaje así que yo lo voy a aplicar con esta brochita súper suelta y esto la compré en nunca tengo que no acuerdo cuál es igual sacudo excesos y voy a empezar pero de acá hacia acá porque la primera vez en la primera parte donde toca la brocha es donde más se descarga el producto y si no se va a quedar ahí y luego luego para que queremos perfecto y ahora si va el iluminador voy a ocupar el de barrita que les había dicho que venía la tirita y voy a empezar desde el pómulo y voy a subir un poquito hacia acá obviamente lo tenemos que difuminar súper bien y fíjense que estos que son como que en barrita duran un montón y un poquito en mi arco de cupido y un puntito en mi nariz mi área problemática mis amores principalmente con las bases es la nariz porque como que se oxida muy rápido y no me dura absolutamente nada vamos a proseguir con las cejas y entonces tengo que hacer como que maravillas literal para que me dure en esa área así que ya esta voy a empezar y las voy a cepillar hacia el lado que son y les digo que a mi me gustan mis cejitas poladas así como están voy a aplicar esta cerita que es de estupendi hay solamente dos tonos niñas que sea un tono café y el tono transparente o blanco que es solamente para que se queden quietas tus cejas y no tengas problema después con que se te despeinen o algo así por el estilo perfecto y ahora ya por último vamos a ocupar un labial que es uno de mis favoritos y es este labial indeleble que es en el tono Malibu en seguida se los muestro aquí dice en el tono Malibu que es de Domara Belleza es una de las marcas que igual más se encuentra en este en México y es en el tono número 42 y es un tono hermoso este es en secado mate así que niñas no se preocupen por si ven que me he tardado mucho en los labios porque como son muy delgaditos tengo que ser como que precisa y a veces como que se me embarra todo el producto y pues eso sí que no me he tardado el otro me he tardado en el tono me he tardado ya se me va a acabar amores, si te quiero ir a comprar otro este de hecho me lo regalo mi hermana porque ya luego cuando sale me trae cosas porque sabe que me encanta el maquillaje y listo esto ya se termina así déjenme ver tantito así va quedando hasta el momento los ojitos la verdad a mi me gusta mucho como se ve se ve como que todo muy iluminado pero déjenme visto y ahorita salgo para que lo vean con mayor claridad porque aquí en mi cuarto casi no hay luz así que por favor espérenme y bueno mis amores pues así ya queda mi look lo siento pero hoy no me quise peinar así ya me vestí y pues quería que vieran también el tono de la piel es un tono muy bonito los ojos quedaron muy muy bien y pues vamos para acá y bueno niñas ya estamos acá afuera ya se pueden apreciar mejor los colores disculpen un poco el ruido pero pues acá se ve súper súper bien y la verdad me pareció muy bonito como quedó les digo que los tonos café son como que muy neutrales y se pueden ocupar en cualquier momento pero pues no las dejo mis amores porque ya me colgué demasiado así que espero verlas en el próximo video bye